El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. Bienvenidos al informativo Tamesis TV. A continuación, los titulares de algunas de las noticias más importantes que ocurrieron durante esta semana en nuestro municipio y la región. Todo listo para la celebración de los 25 años del Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Tamesis. ¡Anímate a celebrar con nosotros! Avanzan las obras de adecuación de la vía alterna de ingreso al corregimiento de Palermo. Con fama le apuesta a fortalecer los procesos agrícolas de la región, con programas de formación. La Fundación Urban Cartama y Policía Nacional propician espacios para que los jóvenes de la provincia puedan expresar sus talentos. Gracias a la vinculación de la comunidad, las obras del cementerio avanzan sin ningún contratiempo. Ya se inició la tercera fase. Avanza la construcción de una política pública para las mujeres tamecinas, de la mano de la Secretaría de Mujeres de Antioquia. Tamesis participó con la categoría juvenil de voleibol en la final departamental de los Juegos Intercolegiados 2022. Espere en esta emisión las secciones y coactívate, salud en Tamesis TV, rutas de lectura y qué pasa en el mundo. Somos el Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Tamesis. 25 años contando lo que somos. Todo listo para la celebración de los 25 años de la Empresa Comunitaria de los Tamesinos. Así que prográmate para este 17 de septiembre y celebra con nosotros. Se cumplen 25 años de servicio a los Tamesinos, llevando a sus hogares información, historias y alegría a través de nuestros medios. El próximo sábado 17 de septiembre lo vamos a celebrar con todo. Como cada año nosotros también, con la familia, con las familias asociadas, con toda la comunidad, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, queremos compartir esta gran alegría de estos 25 años. De haber llegado acá y no de cualquier manera, sino con grandes logros, con sueños, con muchos éxitos que han sido posibles por ustedes. Y como son de ustedes, queremos compartir esta felicidad también con todo nuestro pueblo, con todos los Tamesinos, pero también con toda la región. Con la gente linda de esta provincia que nos ha acompañado con su sintonía, que nos lee en el periódico, que nos ve a través de las redes sociales, en nuestra página web. Todos acá reunidos, celebrando este gran acontecimiento de los 25 años de nuestro Sistema Comunitario de Medios. Tendremos un día lleno de actividades para compartir en familia. Particularmente hemos pensado, como en años anteriores, en nuestros niños, niñas, en jóvenes, en sus papás. Y el evento se parte en dos escenarios particularmente. En el día, desde las 2 de la tarde, vamos a tener actividades lúdicas con profesionales que están capacitados para estar con nuestros niños, con sus familias. Haciendo muchas actividades divertidas para que todos compartamos en familia, en esta gran familia del Sistema Comunitario. Eso será más o menos hasta las 5 de la tarde, en donde tendremos sorpresas, en donde tendremos eventos deportivos, juegos, rifas, muchas sorpresas para esos más pequeñitos. Y en la noche, el evento central. Un evento central que está rodeado de grandes talentos. Los talentos tamecinos principalmente y talentos que nos regalan su show como cada año, que vienen a compartir con nosotros y que dicen, creemos en la empresa comunitaria de Támesis, creemos en su labor social y creemos en las cosas buenas que ellos hacen por su comunidad. Programate para este 17 de septiembre y celebra con nosotros los 25 años del Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Támesis. Ya se iniciaron los trabajos para adecuar una vía alterna de ingreso de vehículos hacia el corregimiento de Palermo. En los próximos días, llegarán los Vox Colbert para ser instalados y habilitar esta vía. Se cumplen 20 días desde que se desplomó este puente, dejando incomunicados a los habitantes del corregimiento de Palermo, que se han unido de la mano de la Administración Municipal para adecuar una vía alterna. Sí, con la máquina de la Administración Municipal lo que estamos haciendo es descapotando lo que hay de vía alterna. Ya desde el viernes pasado nosotros hicimos la tumba del Aguado, ahí el sendero por donde va a quedar, a raíz de que ya para el jueves teníamos los permisos por escrito. Entonces, lo que vamos a hacer con esta máquina de la Administración es descapotar toda la parte de encima, lo más posible, ir nivelando el terreno, ojalá entre los dos o tres días siguientes, para que ya quede listo para cuando lleguen los Vox Colbert y la máquina, pues no sea sino instalarlos y empezar a dar paso provisional por el momento, con una buena capa de afirmado para que esta vía sea una vía alterna y segura para toda la transitabilidad de nuestro corregimiento. Se pretende que esta vía alterna quede en condiciones aptas para que puedan transitar cualquier tipo de vehículos. Como ustedes pueden ver, la idea es que haya transitabilidad de toda clase de vehículos, vamos a mirar cuál es la estabilidad del terreno y mirar qué posibilidad hay de que toda clase de vehículos puedan entrar al corregimiento de Palermo a partir de que esta vía alterna ya quede aperturada totalmente. Se espera que en los próximos días llegue la maquinaria de la Gobernación con los Vox Colbert gestionados ante Pacífico II para que sean instalados. CONFAMA viene desarrollando un programa de formación en el sector del agro de la mano del CESDE y la empresa Cartama. Programa de formación que se venía estructurando desde el año pasado relacionado al tema de la producción de aguacate. Sí, desde el año pasado nosotros desde la caja de compensación veníamos estructurando un programa de formación en compañía del CESDE y de la empresa Cartama con relación al tema del aguacate o del clúster del aguacate. El aporte que queríamos hacer nosotros era cómo complementamos esta cadena, cómo llegamos a los trabajadores de esta empresa y con la experiencia que tenemos nosotros en el tema educativo en compañía con el CESDE tratar de fortalecer este programa productivo y hacerlo más potente y más poderoso. Entonces veníamos trabajando, desarrollamos una técnica agropecuaria con énfasis en el sector del aguacate y lo que vimos fue que esto no solo sirve para el tema del aguacate, sino que creemos que podemos hacer un aporte en el desarrollo del resto de clústeres importantes que tiene la región. Son varios los beneficios que tendrán las empresas que hagan parte de este programa. Uno de ellos será el tema de becas por parte de CONFAMA. Entonces por eso lo estamos socializando hoy. Lo que queremos es que la comunidad, particularmente Támesis y los municipios aledaños, conozcan el programa, conozcan el proyecto y miremos qué otras alternativas podemos tener. Estamos pensando por ejemplo en tema de cítricos, estamos pensando en el tema turístico, estamos pensando en una cantidad de temas adicionales que creemos que nos pueden servir y qué es lo que queremos hacer de aquí para adelante. Que no sea un tema específico solo con Cartama y con el clúster del aguacate, sino tener la posibilidad de abrirlo a otros sectores y que pueda ser muy potente para el desarrollo de la región. Socialización del programa de formación en el sector del agro que se llevó a cabo con la comunidad en las instalaciones de la Casa del Adulto Mayor. La Fundación Urban Cartama y la Policía Nacional vienen propiciando espacios diversos para que los jóvenes de la provincia puedan expresar su talento a través del arte, la cultura, la música y el deporte. Urban Cartama es una fundación que viene trabajando en el territorio para que los jóvenes puedan demostrar su talento a través del arte urbano. Agradecido con todo este proceso que estamos de la mano con la Policía Nacional. Ya gracias a ellos llevamos tres eventos de los cuales hemos podido tener una muy buena aceptación por todo el público, por todas las personas que nos han visto y demás. Estos eventos, uno de ellos fue acá en el parque que se hizo un evento de freestyle, una batalla de rap. Un segundo evento fue una integración en el corregimiento de Palermo, donde se hubieron unos partidos de micro y también hubo un acompañamiento por el DJ que amenizó el lugar con música urbana. Venimos realizando un acompañamiento a los diferentes jóvenes del municipio de Tames y del área del Cartama, la cual es supremamente importante porque de esta manera, a través del arte y la cultura, podemos rescatar muchos jóvenes desde el ámbito delictivo y esto se hace a través de la música, a través del arte, a través de los diferentes deportes extremos. Este evento nos arrojó un promedio de 21 grupos musicales que se encuentran acá en el municipio, que hacen parte de todo este tipo de culturas de la música urbana. Uno de los eventos que se desarrolló fue en el corregimiento de Palermo, con la participación de jóvenes que practican el deporte de Stun. El último evento que realizamos fue un evento de Stun, también el corregimiento de Palermo, que tuvo muy buena aceptación por todos, hubo música con los artistas también que hacen parte de la organización y también del DJ. Un deporte que es conocido como el Stun, un grupo de jóvenes el cual nos apoyaron para la realización de este evento, me pareció supremamente importante, un evento fundado en valores, principios, el respeto. De igual manera, estuvimos haciendo un intercambio de culturas con lo que tiene que ver con la parte de las presentaciones de los jóvenes del corregimiento de Palermo a través de unas danzas. Aparte de esto, también realizamos una actividad de microfútbol, fútbol de salón, hicimos la presentación también a algunos jóvenes que dieron a conocer su talento a través de la música y el arte. En el segundo evento estuvimos con la participación de animación con música, con mi persona que soy como el DJ empírico, porque realmente aún no he tenido una educación como tal, pero he adquirido varios conocimientos sobre lo mismo y no, nada, con muchas ganas de aprender, de motivarnos y que todos los talentos también se unan a esto. Urban Cartama le apuesta al talento de los jóvenes de la provincia a través del arte, la cultura, la música y el deporte. Avanza la tercera fase de adecuación de los espacios en el cementerio, que es la adecuación de los senderos y andenes, obras que se logra gracias al apoyo de la comunidad. Ya se inició la tercera fase de las obras del cementerio municipal, con la adecuación de la calle de ingreso y andenes. Esta tercera fase es organizar las calles y los andenes del cementerio, que están todos destruidos, junto con la ornamentación. Estamos ya en la parte de sacar todo este bloque de cemento, de sacarlo para hacer las calles nuevas, que queden bien bonitas según los planos que ya se tienen. Obras que se logran gracias a la vinculación de la comunidad con materiales y mano de obra. Tengo que agradecer de manera especial a los presidentes de la Junta de Acción Comunal, a nuestro hermano Diego, que es el promotor de desarrollo rural, por ese amor, por esa entrega. Ellos se apropiaron ante toda esta calle central y gracias a ellos es una gran ayuda. También se nos está vinculando la Casa de la Salud. Ya a ellos les vamos a dar una tarea específica para que ellos vengan y la realicen en el cementerio. A todas las personas que se nos quieran vincular, Dios les pague. Dios les pague. Esta es la última ya. Ustedes mismos ven cómo está quedando el cementerio. Le hemos metido alma, vida y corazón a este cementerio porque lo que queremos es que sea un parque. Incluso esta parte aquí central va a gozar de unas luminarias y va a gozar también de unas bancas para que usted venga, se relaje, ore, un espacio para compartir en familia. Eso es lo que queremos, un parque, cementerio bien bonito. Adecuaciones que continuarán en la parte ornamental de los diferentes espacios del cementerio. Támesis, a través de la Secretaría de la Mujer y Bienestar Social, trabaja para la construcción de una política pública para las mujeres de este territorio. Construcción de esta política pública que se logra gracias al acompañamiento de varias entidades. Estamos trabajando para tener una política pública de mujeres. La Secretaría de la Mujer y Bienestar Social, acompañada de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, está construyendo la política pública que se convertirá en una bitácora para nuestras mujeres, para el trabajo con ellas, para seguir contribuyendo al cierre de brechas de inequidad que aún persisten en nuestro municipio. Queremos que nuestras mujeres sientan ese respaldo y esa compañía, pero además queremos hacer una política pública absolutamente participativa, que todas las mujeres de nuestro municipio, urbanas y rurales, participen de esa construcción, porque es la política pública que será el reflejo de la vivencia y del támesis que queremos para nuestras mujeres. Política pública que es fundamental para visibilizar el trabajo que se viene realizando con esta población. Además, les abre las puertas para participar en todos los proyectos y programas que se desarrollen en el municipio. Ratifica el trabajo que venimos desarrollando desde la Secretaría de la Mujer y Bienestar Social, muestra, visibiliza a las mujeres del territorio, muestra todo lo que ellas han hecho, no solo por salir adelante desde sus hogares, desde lo que hacen como familia, sino además cómo han contribuido al crecimiento de nuestro municipio. Queremos empoderarlas además de manera política, porque no es solo a quienes pretendan ser concejalas, a quienes pretendan ser alcaldesas, sino que ellas sientan participación en todas las esferas del poder que pueda tener nuestro municipio en la toma de decisiones. La invitación para todas las mujeres del territorio es a participar de los diferentes talleres y actividades que se realizan desde la Casa Social de la Mujer. Vamos a una pausa para unos mensajes institucionales y en instante regresamos con más información. No se pierdan después de la pausa la sección que pasa en el mundo. Estamos listos y en este lugar celebraremos nuestros 25 años de contar lo que somos. Ustedes son nuestros invitados especiales. Septiembre en Támesis TV Historias del café Pedaleando por mi tierra Este es otra parada obligatoria. Estamos en uno de los sitios turísticos de pronto con más referencia en esta parte maduro entre Pintada y Bolombolo, un lugar que se llama Cauca Viejo. Es un lugar que es referente en esta zona. Cocina y Salud Y el día de hoy vamos a realizar unas panquecas de banano y de avena. Entonces primero vamos a presentar los ingredientes que vamos a utilizar. Max Generación Un saludo por allá, bien especial al otro lado de la pantalla. Bienvenidos al parche juvenil de Támesis TV. Definitivamente Isa, venimos a darla toda. ¿Cómo estás? Muy bien y tú Juan, muy buenas tardes hermosos televidentes. A todos los que nos ven a través de nuestro canal Támesis TV, a través de nuestro canal de YouTube y los que están por allá a través de nuestra página web www.tamesistv.com RUTAS SORPRENDENTES Bueno pues gente, ya se llegó el momento y tengo mucho susto, pero bueno, esto hace parte de la invitación que les tenemos para botar sus miedos, arriesgarse a ir a nuevas experiencias, nuevas aventuras, a dejarse sorprender por los paisajes y por todo esto que desde aquí se puede ver y observar y hacer y sentir. Pues nada, vamos a ver cómo nos va. TVKids Daniel, se nos acaba el tiempo. No te preocupes Sara que para el próximo episodio de TVKids tendremos más diversión y más sorpresas. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Y visitar nuestro canal de YouTube donde encontrarán gran variedad de contenido. Tamesis y su historia Y fue el viernes 20 de junio de 1925 faltando un cuarto para las 5 de la tarde cuando salió a la plaza el aparato abriéndose paso por nuestras calles en medio de la multitud curiosa por conocer un carro. Enforma TV Respira muy bien, recuerda y adaptarte antes, durante y después Rodillita de frente En 4, 3, 2, sube Eso es, ves Informativo Tamesis TV Ahora hablemos de fútbol Dos equipos del municipio se preparan para participar del torneo Senior Master que iniciará ese próximo 7 de septiembre Concierto 25 años Las mejores producciones las encuentras a las 8 en el 8 Bienvenidos a la sección ¿Qué pasa en el mundo? Aquí les contamos los principales hechos ocurridos durante esta semana en Colombia y el mundo Comenzamos hablando de uno de los secretos de la NASA Científicos descubrieron dos nuevos planetas El rechazo por parte de 40 naciones, entre ellas Colombia, a la violación de derechos humanos en Nicaragua Y Roger Federer baja el telón, anunció su retiro del tenis profesional Las dos supertierras fueron encontradas alrededor de la estrella fría TOI 4306 a unos 100 años luz Una de ellas orbita dentro de la zona que permite agua líquida en la superficie lo que significa que puede ser habitable Ambos planetas presentan un radio que les permite considerarse planetas rocosos que son un poco más grandes que la Tierra El Kepler 452b se encuentra en la zona habitable, a la que llamamos Ricitos de Oro No muy caliente, ni muy fría No muy brillante, ni muy oscura Perfecta para la vida La luz de la estrella madre es muy parecida a la luz de nuestra estrella Tiene la misma mezcla de colores, por lo que la fotosíntesis de las plantas como las que hay aquí en la Tierra probablemente sea posible Podríamos tomar una planta de la Tierra, llevarla hasta ese planeta y crecería sin problemas La vida vegetal significa oxígeno, o sea, podría haber vida como la nuestra Michael Gillon, investigador principal del proyecto Especulos de la NASA dice que tiene como objetivo buscar planetas terrestres que sean potencialmente habitables y que transiten por alguna de las estrellas más pequeñas y frías del vecindario solar La razón es que esos planetas resultan adecuados para estudiar sus atmósferas y para la búsqueda de posibles rastros químicos de vida El 14 de septiembre, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas más de 40 países del mundo, incluido Colombia firmaron una declaración en la que condenan la permanente violación por parte del Gobierno de Nicaragua a los derechos fundamentales de los ciudadanos En el pronunciamiento se asegura que en esa nación centroamericana se reprimen todas las libertades políticas, ideológicas, financieras y religiosas El tenista suizo Roger Federer anunció este jueves la noticia que menos querían conocer sus millones de fanáticos su despedida del tenis profesional En sus redes sociales el tenista suizo dijo que se retirará después de la Copa Labour en Londres torneo que será el fin de semana del 23 al 25 de septiembre Después de eso la leyenda baja el telón, guarda la raqueta y le dice adiós a una carrera exitosa A sus 41 años el suizo es considerado como el mejor tenista de toda la historia en pistas de hierba y uno de los mejores de todos los tiempos Estos fueron los hechos más importantes ocurridos durante esta semana en Colombia y el mundo Siga usted Paula con más información de nuestro municipio y la región Muchas gracias Milena por toda la información En el municipio de Santa Fe de Antioquia se llevó a cabo la final departamental de los Juegos Intercolegiados categoría juvenil con la participación de 88 municipios Los deportistas tamecinos se destacaron en estas justas deportivas en la categoría juvenil ganando uno de los tres partidos que disputaron Con éxito se logró la participación del equipo de voleibol masculino categoría B o juvenil en la final de los Juegos Deportivos Intercolegiados en el municipio de Santa Fe de Antioquia Con una presentación muy buena, tres partidos, se ganó uno, se perdió en otro dos partidos pero más que estar allí es la experiencia que estos chicos cogen para futuro Participación en estos importantes encuentros deportivos que además les sirve como preparación para las próximas competencias Son jóvenes de entre 15 y 17 años los cuales algunos repetían el próximo año esperamos volver a tener una muy buena base para llegar nuevamente a estas instancias Grupo de voleibol que será la base para participar de los Juegos Deportivos Departamentales que se realizarán en los meses de octubre y noviembre del presente año Avanza la participación de los equipos tamecinos en el torneo Senior Master 2022 quienes se enfrentaron con los equipos de Montebello y Salgar Torneo Intermunicipal de Fútbol Senior Master que inició el pasado 7 de septiembre con la participación de dos equipos tamecinos El equipo de San Pablo o que conocemos como el equipo de Ramón le tocó de visitante en el municipio de Venecia allí perdió 1-0 en su visita a este municipio y de local jugó el municipio de Támesis o el equipo que conocemos como de Gallo frente a Valparaíso con marcador de 1-0 a favor de Támesis Arrancamos bien, esperamos que el resto de la programación para ellos sea muy fructífera Estos son los resultados de la última fecha San Pablo 0-Salgar 0 Montebello 1- Támesis 1 Están todos invitados este próximo miércoles al Estadio Capitán Alberto Fernández a apoyar a los equipos tamecinos en este torneo Hoy en Rutas de Lectura conoceremos un poco sobre la decimosexta versión de la fiesta del libro y la cultura Tiempo de Imaginar y la excelente participación de Támesis Bienvenidos a Rutas de Lectura Un espacio de promoción y fomento de la lectura Durante toda esta semana se ha desarrollado la fiesta del libro y la cultura de Medellín Uno de los eventos culturales más importantes de Colombia La fiesta del libro es una invitación a leer, a conversar, a compartir y a vivir experiencias El mayor atractivo de la fiesta del libro es que es abierto a todo tipo de público Y es completamente gratis Además de que se encuentran gran variedad de planes como noches de cine, conciertos, conferencias, lecturas y muchas otras actividades El epicentro de la fiesta del libro es el Jardín Botánico Y cuenta con cientos de invitados nacionales e internacionales Charlas, grupos artísticos, lanzamientos de libro, salones de proyectos especiales, carpas de promoción de lectura y muchísimo más Es toda una fiesta para toda la familia Durante la fiesta del libro y la cultura de Medellín Se ha tenido una excelente participación de Támesis Con la presentación del libro El hombre que eligió la soledad Del escritor támesino Joaquín Cartero Además, el Festival de Cine de Támesis Támesis participa en la fiesta del libro de Medellín En el conversatorio El cine de la gente Con la intervención de Don Blas Gómez Don Luis Fernando Gallego Y la estudiante Lisset Fernández Támesis en la fiesta del libro de Medellín Nos vemos en un próximo libro Hoy en la sección de salud hablaremos sobre los prebióticos y probióticos Además de sus beneficios para la salud Yo soy Valentina Muñetón Estudiante de Nutrición y Etética Quien actualmente los está acompañando aquí en el hospital El día de hoy les traemos un tema súper interesante Que se habla últimamente mucho de él Que son los prebióticos y probióticos ¿Pero qué son? Les voy a comenzar hablando sobre los prebióticos Los prebióticos son ingredientes que contienen microorganismos vivos Que nos ayudan como en el sistema digestivo Más conocido en la parte de la microbiota Lo que hacen es que nos proporcionan como una barrera a nivel intestinal Que hacen que estas bacterias como que no interactúen con nuestro sistema digestivo Y se eliminen fácilmente También hacen que no pues como que permitan que no se reproduzcan fácilmente en nuestro sistema Y entonces por eso se reconocen que son beneficiosas para la salud Por otro lado tenemos los prebióticos Que estos no son como organismos vivos Sino que también nos van a ayudar en esta parte a nivel intestinal Lo que hacen es como que van a estimular esta microbiota intestinal Y nos van a proporcionar una mejora para la salud Por ejemplo nos podemos encontrar que los prebióticos se encuentran en alimentos derivados de los lácteos Como por ejemplo la leche, el yogur, la mantequilla, entre otros Y los prebióticos digamos que son sustancias que se encuentran en los carbohidratos vegetales Y las podemos encontrar en alimentos como el plátano, la avena, la alcachofa, la miel, la cerveza, entre otros Pero cuáles son los beneficios que estos traen para la salud Tenemos beneficios como mejorar la absorción del calcio y el magnesio Que mejora ese contenido del colesterol que podemos encontrar en nuestro cuerpo Mejora la salud de los dientes y los huesos Y eso es todo lo que les tengo por este tema de hoy Muchas gracias Hoy en la sección psicoactiva te hablaremos de por qué se presentan las ideas suicidas y el suicidio mismo Hola, bienvenidos a Psicoactivate Hoy vamos a hablar sobre el suicidio Muy importante tener en cuenta que hay tres temas fundamentales para analizar Uno es la ideación suicida, otro es la planeación y otro ya es el suicidio consumado Es decir, el que ya se efectúa, el que ya se hace, el que ya nada que hacer Las ideaciones son todas aquellas personas que tienen esas ideas Es que para qué estoy, para qué vivo, por qué existo, qué pereza la vida Qué bueno morirme, no quiero estar más en este mundo, nadie me merece, yo no me merezco Es un problema, ¿cierto? Cuando empiezan con todas esas ideaciones Planeación ya es otro punto, ¿cierto? Que está intermedio de la ideación y el suicidio Que quiere decir cuando la persona empieza a planear, a programar, a calcular Lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer de aquella, voy a organizar en una sopa Cómo se hace el nudo, cómo se hacen las, qué pastillas, cuántas pastillas, cuántas dosis Esas son las tres formas en este momento que nos encontramos, digamos, atacando Que tratamos de prevenir, que tratamos de concientizar De que le prestemos atención, que la persona que dice que se quiere morir no es una bobada Es una persona que está sufriendo y que vale la pena ser atendida y ser escuchada El que quiere morir realmente no es que quiera morir, es que quiere parar de sufrir Entonces aquí es muy importante Y que además el suicidio lo acompañan muchos factores Las depresiones, problemas psiquiátricos, problemas económicos Problemas de pronto desplazamientos, problemas sociales Pocos niveles de frustración a las situaciones que se tienen Y entonces problemas y relaciones o rupturas que no han elaborado duelo Todos estos factores son precipitantes de pensar, idear o de planear o de cometer un suicidio Prestemos atención para la próxima nota, les ampliaré muchísimo más esto Hasta aquí, notas de su interés De esta manera hemos llegado al final del informativo Tamesis TV Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Y se suscriban a nuestro canal de Youtube como Tamesis TV Nos veremos en una próxima emisión Hasta pronto Chau! Chau!